Solo un besito más Solo un besito más Un besito más Sé que la luna cuando sale el sol se va Que la dalia más hermosa del jardín Se seca Sé que el invierno más eterno ha de acabar Y las huellas en la arena con el mar se irán Sé que no querías marcharte Sé que te querías quedar Donde estés Dile a visitarte Solo guarda un besito más Sé que el destino ya lo tiene escrito Dios Qué fortuna fue vivirlo entre los dos Amor Sé que no querías marcharte Sé que te querías quedar Donde estés Donde estés Dile a visitarte Solo guarda un besito más ¡Gracias! Ueeh 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 Uه ¶ Quedar, donde estés, un día iré a visitarte, solo guárdame un besito más Donde estés, un día iré a visitarte, y he guardado solo para ti, un besito más Solo un besito más, solo un besito más, un besito más Solo guárdame un besito más Solo un besito más Solo un besito más